El doctor Massague es reconocido como uno de los responsables de descubrir el mecanismo de la metástasis. Con su experiencia y visión internacional, nadie mejor que él para hablarnos de los mitos y retos de la investigación oncológica. Alteza, autoridades, presidenta y miembros de la Asociación Española contra el Cáncer, señoras y señores, la investigación, como el arte, es una actividad creativa y decía Picasso que para crear la inspiración es muy importante, sobre todo cuando la inspiración le pilla a uno trabajando. Es un placer celebrar hoy la creatividad de aquellos a quienes la inspiración suele encontrar ocupados. Son los investigadores que hoy reciben ayudas para sus proyectos, los miembros de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer que han trabajado bien y fuerte para hacer lo posible, así como la asociación entera por todas las cosas buenas que hace tan bien hechas. A todos ellos mi enhorabuena y mi agradecimiento por el honor de incluirme en este acto. Bien, existe el mito de que la investigación del cáncer avanza muy lentamente, pero en realidad esto es distinto. La investigación está transformando el cáncer, que está pasando de ser una enfermedad totalmente oscura, siniestra, a un tema cada vez más claro. La promesa es exponer el cáncer a la luz del conocimiento en su totalidad, exponer cada una de las predisposiciones genéticas al mismo, cada uno de los riesgos cancerígenos, cada tipo de tumor, cada mecanismo de metástasis, cada diana terapéutica y cada una de las oportunidades de mejorar el tratamiento y de atender mejor al enfermo. Y todo esto es el menester de la investigación. El reto es hacerlo de forma cada vez más rápida, más acelerada, para beneficio de todos. Existe el mito de que el cáncer es una enfermedad mortal. Así es, pero solamente a veces. En realidad, ya se están tratando con éxito o curando más de la mitad de los casos de cáncer. Estoy seguro que muchas personas en esta sala se han beneficiado ya de estos avances. La promesa es seguir aumentando la proporción de éxitos y el reto es hacerlo con tratamientos cada vez más eficaces, menos agresivos y de coste sostenible, es decir, normalizar el cáncer. Existe el mito contrapuesto por el cual el cáncer ya no es una enfermedad mortal. En realidad, esto depende mucho del tipo de cáncer y de su estadio de desarrollo. La mortalidad oscila puede oscilar entre el 5% y el 95%, dependiendo de estas variables solamente. Una variación enorme, pero es que hay que entender que existen unos 200 tipos distintos de cáncer. El reto es entender la complejidad genética y biológica de cada tipo a fin de poder aplicar el tratamiento más idóneo, más personalizado en cada caso, otra vez el menester de la investigación. Las nuevas tecnologías de análisis genético y biológico están desentramando uno por uno los misterios de cada cáncer, de cada paciente. Existe el mito de que el cáncer es una epidemia, la epidemia del cáncer, el azote del cáncer. No es así. Lo epidémico son las causas evitables del cáncer. Es decir, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. En España la opresión del tabaco ya cede, pero la afición a las calorías y el hábito de ir de silla en silla siguen en alza. El reto es educar al público sobre las conductas saludables, comer menos, caminar más y hacer chequeos de prevención. Existe el mito de que España es un país de humanidades, de letras, pero en realidad España brilla en la humanidad que llamamos ciencia. El futuro colectivo de nuestro país pasa por la economía del conocimiento, con la investigación oncológica y su aplicación médica y su desarrollo empresarial en primera línea de fuego. Existe el mito de que la investigación en España va mejor que nunca. Y el mito contrapuesto también de que la investigación va mal. ¿En qué quedamos? Hay que decir que desde principios de siglo hasta el año 2008 aproximadamente, el país invirtió decididamente en investigación, con visión y buen criterio por general y con más aciertos que fallos. Esta inversión ha creado un potencial enorme y sin precedente histórico en nuestro país. Hemos recuperado cerebros propios y atraído a cerebros extranjeros. La nueva generación de científicos y centros está arrasando en los concursos internacionales de proyectos. Están atrayendo prestigio, captando recursos al exterior, creando nuevas empresas. Lo nunca ha visto. Nunca. Sin embargo, este progreso todavía es joven y vulnerable. Les aseguro que es eminentemente destruible. La excelencia es muy frágil, la mediocridad muy robusta. Los recortes presupuestarios a que obliga a la situación actual inevitablemente deben respetar los talentos y centros que hayan demostrado más empuje y calidad en los años de más holgura. Los mejores políticos esto lo saben. Hacerlo es el gran reto, pero es en las crisis cuando se ve el liderazgo. Finalmente, existe el mito de que la investigación la deben pagar, financiar, costear los gobiernos y las empresas farmacéuticas. En realidad, sin el apoyo adicional de la filantropía, la investigación de un país simplemente no tira hacia adelante, sino que se queda a medias. Roza el notable, pero no llega al sobresaliente. Es ahí precisamente donde instituciones como la Asociación Española contra el Cáncer desempeñan su gran papel. Ahora mismo, estas ayudas son más vitales que nunca. Aplaudamos, pues, a la Asociación y a sus investigadores elegidos hoy para que sigan en ello y para que, como a Picasso, la inspiración les pille en el empeño. Muchas gracias. Aplausos. ¡Gracias!